Vamos a estar el 3 de noviembre en Saltillo, Coahuila, en la iglesia Getsemaní, con el pastor Abel Flores, de las Asambleas de Dios Congreso, un congreso de jóvenes que lleva por nombre Caleidoscopio. Esperamos verte por ahí muy pronto el 3 de noviembre para que vayas a recibir lo que Dios tiene para tu vida. Saludos.